¡Hola novatites! Aquí estamos en un vídeo grabado de noche y que he tardado como unas cuatro horas en grabar ¿Por qué? Porque estaba haciendo pruebas literalmente con el vídeo y tal Y estábamos realmente en Fable, una nueva serie que voy a empezar en mi canal Y van a ser vídeos en general sin editar Voy a explicar más después porque si no me enrollo demasiado Porque ya he grabado como dos o tres veces este... no, una vez este capítulo entero Pero esta es la segunda vez que lo grabo y a ver si sale bien, si no sale bien me voy a cagar un poquito en todo Obviamente voy a tener una partida guardada porque ya empecé antes Y estos vídeos los tengo planeado subir entre medias de cada vídeo que se sube cada dos semanas Aunque si me da la gana como se supone esta semana, se supone pues lo subo en los vídeos de un vídeo cada dos semanas Voy a cambiar en vez de un vídeo semanal, un vídeo cada dos semanas, ¿ok? Así, en general, ya está Bueno, supongo que es cambiar héroe, no lo he mirado la verdad Vale, ya estoy que tuve que hacer un pequeño bastante corte porque es que no me dejaba iniciar nueva partida y no entiendo por qué Pero bueno, vamos a continuar simplemente Creo que ahora toca cinemática, no lo sé del todo Bueno, como no toca cinemática pues voy a ir explicando Es un juego bastante antiguo, yo ya me lo he pasado varias veces y entonces me sé un poquito las partes Lo he explicado súper rápido, la verdad En la profundidad del bosque de Albión se hallaba la aldea de Oakvale, ajena al tiempo y al tacto de la espada Aquí vivía un chico y su familia, un chico con sueños de grandeza, de ser algún día un héroe A veces se imaginaba como un noble caballero o un poderoso hechicero Y otras veces soñaba que sería un malvado guerrero Pero en ninguno de sus sueños de grandeza pudo imaginar jamás el poder que el destino le deparaba Bueno Vamos, despertad Soñando despierto, ¿eh? Igual que vuestra madre, siempre perdida en sus pensamientos Pues que vague para encontrar a vuestra hermana, ¿queréis? Está jugando en la puerta de los campos tumularios, recordad, todavía no le habéis hecho un regalo de cumpleaños No me digáis que se os he olvidado comprárselo, pues esta vez no pienso sacaros del apuro, hijo En fin Os diré algo, os daré una pieza de oro por cada buena obra que hagáis en Outwale Eso bastará para comprarle un regalo Vamos, moveos y no os metáis en líos Pues... Bueno, eh... Vale, esto creo que ya lo he visto Los puntos verdes en el mapa indican... Es que... Estaba comprobando, porque cuando estaba comprobando la grabación Pues... Es una cosa medio rara lo del ratón, porque tiene una sensibilidad muy... Mucha sensibilidad Si lo hago muy despacito, pero si lo hago mucho Lo estoy literalmente pasando por toda la fombrilla Y recorre nada en comparación, así que voy a... Que lo voy a mover poquito Hola, ¿qué tal? He perdido a Rosy Hoy hay que cambiar su relleno y no logro encontrarlo Ayudadme, por favor Perdón, que se me cruzó un cable ahí al cambiarlo Es un adorable osito peludo con un parche azul en la espalda ¿Y? ¿El parche azul no? O sea... Eh... Oye, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién eres tú? No os metáis en líos y llegaréis lejos Igual que su madre, un culo de mal asiento Cuidado cómo vais, chico Ah, vale, que... Que amor, ¿no? Me acaban de decir unas frases de... Cariño y comprensión Amor, comprensión Me acaban de recordar la canción No entiendo por qué la... Ah, menos mal Escuchad, muchacho ¿Podríais hacerme un favor? Tengo que... Hacer mis necesidades Sed buen chico y quedaos aquí vigilando esto por mí Quedaos entre esas dos pilas y no os mováis Cuando vuelva os recomendaré Bien, no tardaré Y como pueden ver, pues... Mi primo dice que los barriles de esos almacenes Podrían contener cosas Vale, ¿me puedes dejar hablar, por favor? Rápido Mientras no está, romped esos barriles Y a ver qué hay dentro No... A menos que tengáis demasiado miedo A menos que no seáis más que una niña llorona Vamos a ser buenas personas, ¿ok? No, no quiero romperle a este señor Pobrecito y tal Lo dicho que... Esta es la versión remastered Es decir, estas texturas ya se los digo Que a mí me alucinan Aunque... Quizás a la mayoría de ustedes Díganalo ¿Cómo puedes decir que esto es buena calidad? Mira, les voy a mostrar... No, no, no puedo hacer edición en este vídeo Es una vida ¡Ah! ¡No puedo hacer edición! ¡Ah! Eh... Pues básicamente que se ve mucho, mucho mejor Busquenlo por internet Se llama Fable, Aniversario este Y el Fable normal Busquen Fable, Aniversario versus Fable Original o algo así Y es que hay una diferencia tan grande Sobre todo el personaje Es que el personaje Es que no hay comparación El hombre volvió al almacén Pero no estabas allí Has cometido tu primera mala obra Me da mucha rabia Y no se lo siguen Me da muchísima rabia Me da tanta rabia Que me dan pling ganas De pegarle La verdad Claro Estaba literalmente al lado ¿Cómo no me viste? Keep calm and carry on Keep calm ¿Dónde está ese vago indecente de mi marido? Con alguna mujer, seguro Yo llevo su casa Crio a sus hijos ¿Y qué obtengo a cambio? Nada Si lo encontráis Decídmelo ¿Vale? Vale, sé dónde está Pero bueno Da igual Vamos a ser buenas personas No le vamos a pegar Aunque ahora mismo me estoy esperando Que en un comentario me digan Yo lo voy a pegar Pero hay que tener la pasividad Lo más alto posible ¿Ok? La pasividad Que no existe esa palabra Lo sé Pero la pasividad Es lo más importante Venga ¿Qué me dicen? ¿Qué queréis? Estoy ocupado con este mocoso Me estaba molestando Jugando con mi hermana Y su estúpido osito de peluche No tiene intención de dármelo Solo porque dije Que le arrancaría la estúpida cabeza Solo por eso, eh Solo por eso Le dije que Si no hace lo que le digo Voy a amargarle la vida Unas frases Completamente Para convencer a alguien, eh Yo lo veo Yo lo veo ¿Por qué jugáis con juguetes de bebé? Apartadmelo Ayuda, por favor Va por el pueblo Pegando a todo el que sea Más pequeño que él Pero parecéis fuerte Seguro que podríais asustarlo Para siempre Solo podrás golpear A un personaje Cuando aparezca El resultado en rojo Vale, estoy grasa Lo dicho Que Para ganar una ¿Has golpeado ya la carreta de mi mamá? Una conversación Tienes que actuar como él Decirle que simplemente Le vas a reventar Con amor Con amor Por eso mismo Aunque Lo siento Eres Es que En este caso es como Entiendo los dos puntos de vista Y ninguno me parece malo Pero bueno Que Voy a pegar a este Porque supongo que Será Lo siento Lo dejaré en paz Pero no volváis a pegarme Por favor Gracias Lo habéis detenido Gracias Tomad Os dejaré que cuidéis de Rosie Para que esté a salvo con vos Gracias Y la verdad Yo recuerdo que de pequeña También tenía la misma duda Porque no sabía Cuál era La persona mala O cuál era la persona buena Porque es que De dos puntos Es como Para mí Personalmente Y me sigue pareciendo A lo Ninguno lo veo muy malo Ni el otro lo veo muy bueno Porque el otro es un niño Que se está burlando Y es como Estaba hablando Con ese Con ese que me estaba diciendo Que rompía la Bueno, da igual Podrías haber destrozado Esos barriles Mientras no estaba Nenaza Te lo acaba de decir En tu cara Te lo acaba Bueno, da igual Toma la osita La osita La osita Sí Has encontrado a Rosie Muchísimas gracias Bueno, Rosie Vamos a cambiar Vamos a cambiaros el relleno Ajá Rellenuto Es verdad O rellenar Es que me encanta Porque estoy diciendo Cosas que Me estoy imaginando Voy a editar esto Voy a editar esto Y es como No, no puedo editar No puedo editarlo No puedo editarlo Ah, verdad Que me repito lo mismo Pero, a ver Tú, señor ¿Qué me dices? Comprando y vendiendo mercancías Sobre todo A buena gente Como vos Es que justamente dijo Soy un comerciante Vago Y le entendí a lo Soy un comerciante Vago como el mundo Y iba a decir Vago De Vagueza Bueno, vagueza no existe Vaguear Decir que es un vago Como todo el mundo Pensaba que iba a decir algo así Una pequeñaja que me he encontrado Me ha dicho que tenéis una hermana Y que es su cumpleaños Y parece que todavía No le habéis comprado un regalo Pues resulta que aquí mismo Tengo una bonita caja de dulces Os garantizo que hará sonreír A vuestra hermana Por solo tres piezas de oro Eh, no tengo las piezas, creo, ¿no? Quizá luego Pero rápido Antes de que me los coma yo Recordad Tres monedas de oro No cuesta más que eso Vale Lo único que sí que editaré Un poquito es el audio El audio para que se escuche Lo mejor posible Y sobre todo que Ok, vale, sí Eh, y sobre todo que no Que a veces yo sé que hablo demasiado alto Y puedo reventar Timo Palus Y Vaya, 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 vaya Vaya, vaya ¡Qué travieso sois! ¿Qué? Solo estaba Yo no había visto nunca Esta mujer Es una amiga Es una amiga Veréis, hijo No digáis ni pío Sobre esto, ¿vale? Mi mujer está en casa Con nuestros pequeñajos Y se supone Que yo estoy trabajando Pero un hombre Debería tener derecho A hacer lo que quisiera, ¿no? Diría algo sobre esto Pero no voy a decir nada Si lo mantenéis en secreto Os daré una pieza de oro Eh, ¿acepta su sobra? No, no Pero no se lo digáis a mi mujer No puedo dejar que se entere de esto Ah, venid aquí, palomita mía Vale, eh, por mientras que voy para allá Hay que decir No sé quién habrá entrado Ah, vale, ya sé quién habrá entrado En mi casa Eh, hay que decir Que en este juego Da igual que seas malo Da igual que seas bueno Eh En esta fase Sobre todo En la primera fase Puedes conseguir oro Si eso Hago otra serie Siendo malo No estaría mal ¿Dónde está ese vago Indecen con alguna mujer? Yo llevo su casa Sí, vale, vale, vale Y Contarle Sí Vaya Voy a convertirlo en comida Para valverinos Gracias Muchacho Por decírmelo Eh, si ven Que yo tardo en responder Es porque tengo Un pedazo de micrófono Un pelín delante mía Entonces es por eso mismo Ha realizado una buena acción Y ya está Crean Ya veréis Cuando le ponga la mano encima A ese cerdo Le voy a seguir Solo por cómo le va a echar La bronca La verdad Corre, corre Caballito Corre, corre Tarisita Supongo Cerdo asqueroso Debería cortaros No me insultéis más Mi madre Os tenía bien calado Bueno, ¿qué me dicen? No habéis vuelto para regodearos Menuda cara tenéis ¿Quién es ella de todos modos? Una fulana cualquiera Del pueblo Gracias por la información Muchacho Cerdo mujeriego Cerdo asqueroso Es que es un amor En serio Dan un amor En este En esta villa En esta Víctor Seguramente me digan Algo malo Por la mala acción Soy un hombre de palabra Así que aquí tenéis el oro Por vuestras buenas obras Pero si creéis Que voy a hacer La vista gorda A vuestras travesuras Estáis muy equivocado Intentad no meteros En líos Por favor Por mí Bueno ¿Tenéis suficiente dinero Para el regalo De Teresa? Pues Teresa se llama Mi hermana Lo acabé de averiguar Y no es broma Teresa se llama Mi hermana Interesante O excepto Que mi hermana Sea dulce Tenéis suerte Todavía tengo los dulces Rápido Dadme tres piezas De oro ahora Y serán vuestros Sí Son todo vuestros Deseadle a vuestra hermana Un feliz cumpleaños De mi parte Corre 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 Oye ¿Puedo hablar? Uy eso Uh Uh Hay que tener en cuenta Que hay algunas cosas Que yo no me acuerdo Esta parte Me acuerdo perfectamente Porque es muy parecida En toda la Fase Se podría No sé si Pero ¿Con este puedo hablar? Mi padre Brom Uy No se ve que se llamaba Brom Cosas que no sabía He oído Que os estáis portando mal ¿Qué dirá vuestra madre? Parad ya Que nada más Me he comportado mal Una escena de Tampoco es para tanto La mayoría de veces Me he comportado bien Y una mal En sentido de De hecho Por eso hay cuatro acciones Buenas o malas Que eso estaba pensando Porque En el anterior vídeo Porque me sobra una pieza de oro Es por ese Porque si estás Si te alejas Porque no sabes Que hay que dejarte O alejarte Perdón O lo que sea Claro Como has cometido Una mala acción Pero no has Residido la moneda Porque creo que Dentro de esas cajas Hay una moneda O algo así Pero bueno Hola hermanita Teresa Hola hermanito Espero que no se os haya olvidado Que día es Como hicisteis Al año pasado Lo siento Si te desperté anoche Tenía otro De esos sueños Estaba en un prado Cuando pasaba algo Pero no logro recordar Que Pero no importa Sigo esperando Mi regalo Dar los bombones No Sabía que ibais A traerme bombones Igual que en mi sueño Venga Vámonos a casa Mamá volverá En cualquier momento Para mi fiesta A ver No decimos nada Y voy a decir Exactamente lo mismo Que el video Que grabé Que nunca se va a subir Te lo siento Pero bueno Que esto suceda Exactamente igual Que tu sueño Y tu sueño Sea terrorífico No me da Muy buenas penas Oh Hola Buscar Recipientes Es una buena forma De encontrar objetos útiles Ten cuidado Si planeas Robar En una casa No digo nada Soy buena persona Esperad Algo no está bien Mandidos A ver Cuánto La verdad Está pasando de verdad Están aquí Tenéis que esconderos La verdad Es que pensaba Que iba a decir Exactamente algo No Esto ya es demasiado Parecido al sueño Bueno Tendría sentido Seguramente se habrá fijado En eso Pero bueno No voy a sentar Esta cinemática Porque Estos vídeos Voy a intentar Que duren Menos de 25 minutos Creo que duren 22 23 Como mucho El mal Había llegado A Uggveil Bandidos Blandiendo acero Y fuego Matando Y arrasando Cuando hallaran A su paso Llamas rojo Sangre Iluminaron La noche Mientras los aldeanos Suplicaban Clemencia Pero pronto Sus cuerpos Llenaban Las calles Entonces Los asaltantes Llegaron A la última casa Donde vivían El chico Y su familia Encontrarlos Había sido La razón De semejante Matanza El padre Luchó Por proteger A los suyos Pero no era Ningún guerrero Y así cayó Herido De muerte Los bandidos Desmantelaron La casa Sin lograr Encontrar Al chico Las torturas Y amenazas Fueron vanas Para hacer Olar a su madre Y a su hermana Y sus furiosos Atacantes Se las llevaron Desde los bosques Cercanos El chico Vio como Le arrebataban Cuanto tenía Y su vida Entera Quedaba Reducida A cenizas Estaba Solo Yo Lo que no entiendo Es Por qué Me buscaban A mí Eso es una De las cosas Que me sigue Riendo Porque es que No me acuerdo Que hay Muchas cosas Que no me acuerdo Es que Se ve muy bien La verdad Y es que Se llama 1080 Yo recuerdo El Cuatro tercios Ahora está En 19 de noveno En 16 de noveno Ya no cuento Dios el Dios la textura Están super La sombra Vale Voy a Me flipar Con lo gráfico Y voy a Seguir avanzando No 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 Ya me acuerdo No 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 Aunque alguien está gritando Fondo Así que Indica Que sigue En vivo Alguien Pero bueno Pero no Que me ha venido Que me ha venido Me encanta Me encanta La mirada perdida Que tiene Sobre todo Algo medio raro Que está mirando Al frente En vez de ver al niño Pero bueno Da igual Es que Me hace Muchas gracias Sígalo Bonito ¿Qué voy a comer Esta noche? Bien Niño Lo Vale ¿Creeis que tendríais Más estómago? Vamos Reservad fuerzas Muchacho No es conmigo Con quien queréis Luchar Quizá no os deis cuenta Pero os salvé La vida No os queda nada En Oakvale Si os hubierais quedado Estaríais tan muertos Como los demás Acompañadme Me llamo Maze Y soy el jefe Del gremio de héroes Seguro que habéis oído Hablar de mí No encontraréis lugar Más seguro En toda Albión Ni un hogar mejor Si venganza buscáis Necesitaréis la preparación Que solo nosotros Ofrecemos Aquí estamos Os presentaré Al maestro del gremio Él será vuestro guía Desde este momento Vale Espero Espero Yo Cuántas cargas Ah Panteles de carga Vamos a hablar Ay Tengo otro estudiante para vos Ponedlo en el dormitorio De arriba Con la chica No me parece Que tengáis madera De héroe Pero Maze Sabe lo que hace Supongo Bien Seguidme pues Ay Yo No sé si lo he dicho Pero yo he jugado A los 3 Fable Que hay el 1 El 2 Y el 3 Este es el 1 Compartiréis esta habitación Con Whisper Una de nuestras alumnas Más aventajadas Ahora mismo está En el bosque Pero la conoceréis Por la mañana Por ahora Deberíais dormir Vuestro adiestramiento Empieza mañana Bueno 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 Que repentino Tiene que ser Exacto Que repentino Tiene que ser Irse de tu hogar Que hayan arrasado Y que tengas Que es muy duro En cierta parte Pero bueno Hora de levantarse Supongo que sois Mi compañero de cuarto Sois más bajo De lo que esperaba Me llamo Whisper Llevo un mes aquí Y hasta ahora Tenía la habitación Para mí Pero no importa ¿Sabéis que habláis En sueños? Parecía una mala pesadilla Les pasa a muchos En su primera semana Algunos no duran tanto Tampoco vos Si nos movéis El maestro del gremio Nos espera En la sala de mapas No querréis Llegar tarde El primer día Seguidme Parece que el maestro Del gremio Se cansó de esperaros Quizá esté En el campo de prácticas Del otro lado del río Vámonos Bueno Como me van a dejar ya Pues Voy a dejar El capítulo Por aquí Porque ya son 26 minutos Grabados Bueno Siempre digo grabados Pero es que ahora Es como Casi van a ser iguales Solo voy a cortar una parte Ay Dios Que estrés Me va a llevar No voy a editar Nada Estrés No estrés Pero Me he esperado Que me he acostumbrado Mucho a editar Mis vídeos ¿Ok? Pero bueno Creo Que lo voy a ir dejando Por aquí Así que Suscríbanse Dale a like Síganme en mi Twitter Que es donde publico Completamente todo Y Chao Dale a like Y suscríbete Comparte Comparte El vídeo Dale a like Y suscríbete Comparte El vídeo La verdad Es que Estoy Reventadísima De todo Porque he estado Varias horas Intentando grabarlo He hecho varias pruebas No he avanzado mucho Para hacer las pruebas Pero bueno Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete